Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas ni nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. ¿Y Santos regresa a TV Azteca? Martinoli anunció partido de los laguneros. Luego de terminar su relación con Fox Sports, los partidos como local de Santos Laguna mudaron de televisora y hasta la jornada 11. Había sido TUDN la encargada de transmitir los encuentros del TCM Corona. Sin embargo, para la fecha 12 habrá una nueva opción. TV Azteca, la famosa dupla de Cristian Martinoli y Luis García confirmó el regreso de Santos a la televisora de la Jusco. La empresa compartirá los derechos de transmisión de algunos de los partidos de Santos como local con TUDN. Hasta el momento, el anuncio se dio para el duelo de la jornada 12 de la apertura 2021, en la cual los guerreros recibirán al Mazatlán FC. El encuentro tendrá lugar el sábado 2 de octubre a las 19 horas tiempo del Centro de México y será transmitido por el Canal 7.1 de Televisión Abierta. Se espera que el regreso de Santos a Azteca Deporte sea similar a lo que sucede con Atlas y Chivas, donde solo algunos partidos son transmitidos por la televisora.